¿Te imaginas un juego de Dragon Ball que sea digno de llevar el legado de los Budokai Tenkaichis sin un modo historia? ¿Que te pida horas y horas de juego para desbloquear personajes y todo lo que se pueda desbloquear? Si crees que estoy hablando huevadas, pues déjame decirte que este juego existe. Dragon Ball Raging Blast 2 salió al mercado en el año 2010. Este juego es la secuela de Raging Blast, y el juego con la responsabilidad de llevar el legado de los Budokai Tenkaichis por muchos años hasta que ya saben que pasó. En el 2009, los fans de los Budokai Tenkaichis recibirían el primer Raging Blast con gráficos y gameplays actualizados para las consolas de nueva generación por aquel entonces. Todo, pero todo, fue actualizado. Desde el diseño de personajes, combate, personalización, pero lo único que se olvidaron de actualizar fue el roster de personajes. ¿Nani? Raging Blast no será conocido por su roster de personajes, pero al menos puedo decir que su modo historia está bien chévere. ¿Para qué contarles más si lo pueden jugar o ver en YouTube? Pero aún así les voy a contar. En el modo historia solo se puede jugar la saga Z, algunas películas y what ifs. En otras palabras, ¿qué pasaría si la fusión Potara se enfrentara contra la fusión Metamoru? Yo no recuerdo mucho de los what ifs, pero agradezco el esfuerzo. No sé dónde quedaron los personajes de GT o el Dragon Ball original, pero ellos también estaban en el juego anterior. Y casi me olvido, pero también se olvidaron de los monos gigantes o los personajes que pueden crecer. Vento a saber qué pasó con ellos, pero siempre puedo suponer que fue falta de tiempo o de lana. Tras acabar Raging Blast, pasaron los años y todos estos juegos salieron. Muchos años después, cuando el mundo entró en tiempos muy oscuros, y fue justo en el punto más oscuro que encontré la luz. Una copia de Raging Blast 2. Le di su respectiva inicial al juego, y me di cuenta de un pequeño detalle. No hay modo historia. En vez de eso, ahora tenemos el modo galaxia, donde todo está lleno de what ifs. Y también se pueden recrear peleas del anime, pero no es lo mismo. Para ese entonces, yo ya estaba saturado con la historia de Dragon Ball Z. Pero creo que se pasaron con el modo galaxia. Hago una pausa forzada para aclarar de que antes de grabar este video, ya había jugado con la gran mayoría de personajes. Y hablando de los personajes, noto algo muy raro. No sé si la intención era hacerlos más reales, pero a los modelos 3D del Raging Blast 2 no se pueden comparar con el Raging Blast original. Sinceramente, estos modelos 3D parecen figuras de hechas en la cachina. Pero es lo que hay, así que darle con todo porque hay para rato. Ya que tengo casi todo desbloqueado, voy a jugar algunas peleas que desbloquea el jugar al modo galaxia de otros personajes. Antes de comenzar la trompeada, es recomendable que chequees la dificultad y las condiciones porque en algunas vas a comenzar con uno de vida. Y por más que le pongas este ítem para que te recupere algo de vida, en muchas ocasiones la pelea te obliga a trompearte todo lo que puedas con uno de vida. ¿La manchaste? ¡No! O hay casos en los que comienzas con el Raging Soul. En resumen es este estado... En resumen es este estado avatar al que entras cuando cargas toda tu energía y le das control al R1. Y yo pensaba que al comenzar en ese estado tenía toda la ventaja. Pero en algunas mechas tienes que acabar con todos los personajes antes de que se te acabe el estado avatar. Para eso tienes que aumentar los ataques con ayuda de estos ítems y aprender todos los tipos de Raging Combo. Ese combo solo lo puedes usar cuando estás en este estado. Yo pensé que era muy papayita usar los Raging Combos, pero a las finales me tomó tiempo. Si en caso el combo no te sale, no os precipitéis. Porque el combo no es requisito, pero sí le va a quitar un huevo de vida a tu oponente. Así que si quieres acabar más rápido, jugar ping pong te ves. Con respecto a los ataques especiales y habilidades, Los puedes equipar como si te cante la regalada gana, pero cuidado con ser engurriento. Solo tienes 4 espacios para combinar ataques y habilidades. No sé quién quiere jugar con puros ataques, pero el combinar te va a dar una ventaja en el combate. Aparte de eso, los ítems que equipas para aumentar los atributos de tu personaje también son limitados. Así que vas a tener que balancear todo lo que quieras ponerle. Los especiales y habilidades los puedes usar gracias a la palanca. No es la que ustedes creen. Pero para los ultimates tienes que darle control al R3. Lamentablemente los ultimates no se pueden cambiar a excepción de la Genki Dama. Ya me picaba que Goku iba a tener bastante vara por ser el del póster. Por otro lado, también hay especiales que solo puedes hacer con tus causas. Pero para este video no pude hacer ninguno a pesar de que las condiciones son las mismas que los Raging Blast. Y antes de que me olvides, si al momento de equipar a tu personaje con especiales o habilidades, notaste que algunas no se pueden desbloquear trompeándote, pues déjame decirte que vas a tener que juntar las pelotas del dragón y pedirles ese deseo a Shenlong o a Porunga. Digo, Porunga. Recolectar esferas es muy papayita. Solo tienes que trompearte con los bosses y el juego te las da. Pero déjame decirte que cada golpe que dice se sentían pesados. Los combos que tiraba el oponente no tenían la misma rapidez del de Budokai Tenkaichi 3. Pero cuando logré impactar, sí que se sentían hasta la china. Hay veces que me agarraban de saco de arena y para evitar eso usé la contraceta. Ah, verdad, la contraceta fue reemplazada por este bloqueo. El cual solo se puede usar si le pegas al R1 junto a triángulo en el momento exacto en el que oponente usa su combo finisher o creo que es algo así. También le puedes dar al R1 en el momento exacto para que combo pare. Pero si quieres darle por la troya, recomendarle que practiques tus tiempos. Pero si bloquear en el momento exacto no es lo tuyo, puedes usar la técnica de Neo en el momento exacto. Spoiler alert, a mí no me salió. Las combinaciones del R1 en Blast regresan, pero esta vez hay más opciones para conectar. Cosa que en el juego pasado estaba muy limitado. O quizás era yo al no poder hacer bien los cancels. Los cancels son esa raya amarilla. Eso significa que puedes continuar con tu combo. Pero si aparece la roja, significa que la cagaste. Hasta el momento creo que alguien que jugó los Tenkaichi no va a tener problemas. Pero para los que recién están entrando y creen que la tienen papayita, no se confíen porque hay cosas nuevas que este juego introduzco. Y algunas de esas cosas nuevas se las pericoteó el Sparking Zero. Como la posibilidad de desviar un ataque especial. Y si eso no les impresiona, aquí hay otra cosa que no sé si va a regresar. Estoy hablando de estampar a tu oponente contra la pared y azotarlo con todo. Puede que la mecánica ya esté confirmada en alguno de los videos que hay por allí del Sparking Zero. Pero yo todavía no he visto todo. Y si lo vieron, me lo dejan. Con todo eso que te dije, creo que deberías estar más que preparado para dominar la galaxia. Y antes de que me olvide, tengo que hablar de... Hachiyak. O mejor dicho, el Broly Rojo. No sé por qué, pero cuando lo probé, sentí que era un Broly más con otro skin. Supongo que Fortnite había llegado antes a Dragon Ball. Para desbloquearlo, pensé que era necesario jugar con todos los personajes. Pero al no ver señales de vida de Hachiyak, chineé el sabelotodo y descubrí que tienes que ver esta versión inferior del plan para erradicar a los Saiyajin. Tampoco es que la ova original sea tan buena, pero sí o sí tienes que verla para desbloquear al villano del póster. A no ser que el juego te permita desbloquearlo si adelantas la ova, pero es algo que no me molesté en confirmar y lo vi de pieza a cabeza. Con este juego tienes para rato o al menos lo suficiente para calmar tu sed de Sparking Zero. Pero si quieres extender la vida útil del juego, también tienes otros modos como el torneo. Y este modo arcade que se pericoté en el Mortal Kombat. Yo sinceramente solo grabé lo que tenía que grabar porque el modo historia... Digo, galaxia tenía más para ofrecerme. Así como muchos juegos de Dragon Ball, creo que este es uno más de los juegos que el fandom va a seguir apoyando hasta no poder más. Solo por poner un ejemplo, cuando creí que jamás escucharía algo sobre Super Dragon Ball Z, descubrí que el juego todavía se jugaba en el Evo. En el sabelotodo también me topé con la comunidad de mods que tiene el Raging Blast 2. Y viendo todo lo que se ha creado, yo creo que el juego tiene para rato. Pero cuando llegue a octubre, creo que muchos vamos a estar ocupados con el Sparking Zero. O al menos por un buen tiempo antes de volver a jugar Budokai Tekkaichi 4. ¡Suscríbete al canal!